El Y esta vez, todos funcionan. Te puedo tutear, creo que eres muy joven. No hay ningún problema. ¿Qué edad tiene? Con mucho gusto, 38 años. Ya más muertos no se necesitan en este país. Más miedo no se necesitan. Necesita que se sienten a hablar. ¿Y esta confrontación llegará a algún lado, crees? Eso esperamos. A raíz de los secuestros masivos en el avión de Avianca, y en la Iglesia de la María, y en Medellín, y en Barranquilla, ya la violencia se siente más tangible en sectores de clase media, por decirlo así. En las ciudades. Eso ha generado pánico, mucha gente se ha ido, y ha generado el miedo normal que tiene uno. Pero yo creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Y eso genera que el miedo de vivir aquí le dé a uno el valor de querer un país mejor y de querer transformarlo. Y eso significa vivir en Colombia. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio. Un negocio del cual ya también se benefician los norteamericanos. Que es la venta de armas a la guerrilla, al paramilitarismo, al gobierno. Y en eso se volvió una cosa. A cambio de que la guerrilla y los paramilitares y parte del gobierno tienen problemas de corrupción con el narcotráfico, nexos con el narcotráfico, y viven, en cierto modo, del narcotráfico. Unos directamente y unos indirectamente. El problema en Colombia es que la guerrilla no es la causa, la guerrilla es la consecuencia. Eso es muy importante. Pero es una consecuencia que viene desde 40 años. Sí. Porque ya han convertido la violencia en un modelo de dominación. Así como hay principados, así como hay reinados, así como hay modelo presidencial, así como hay modelo parlamentario, aquí los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Ese es el problema. Por eso hay que darse la tarea de decir quiénes viven y se benefician de la guerra. Ahí está el problema. Ok. No, no, no. Pero... No, a mí me interesa que usted entienda, por ejemplo, que hay dos sectores, que los dos sectores están minados por dinero de narcotráfico, que los dos sectores quieren voluntad de paz encima de la mesa, pero por debajo de la mesa se patean. Eso es como lo importante, ¿no? Que le quede claro a la gente. En ese punto, ¿qué papel cumplen los esfuerzos paramilitares? Creo que al mando del señor Carlos Castaño. Esta gente a quién responde, a quién los financia, a quién determina que estos señores actúen, que asesinen a los guerrilleros, que los persigan. Parece ser que los militares y los hacendados y los finqueros y algunos narcotraficantes entendieron que el gobierno no podía combatir la guerrilla. Entonces, se asociaron y buscaron formas de financiación entre las que está el narcotráfico y tienen ejércitos privados. Los ejércitos privados son paramilitares, en que de aquí a allá no puede haber guerrilla, de acá no puede haber guerrilla, y cada dueño del lote, cada dueño de finca, paga una cuota por el derecho a permanecer ahí, bajo el cuidado de ese ejército privado. Pero suena alucinante que el narcotráfico, por un lado, financia a los paramilitares y por el otro lado, financia a la guerrilla. Ve, ve, ve dónde empieza uno a ya esclarecer más el problema. Ve, quién consume lo que producen los narcotráficantes, los Estados Unidos. Se ve cuál es el elemento corruptor que termina justificando la guerra. ¿Qué es lo que piensa entonces la mayoría, el colomero común y corriente, el taxista, qué es lo que opina la persona, qué pasa por aquí? Quiere que se acabe la guerrilla para que se acaben todos los problemas. Eso entiende la gente común. Pero, ¿siente que el final de la guerrilla pasa por una intervención norteamericana de repente? De pronto sí. Y sobre todo la clase media y la clase baja es la que más cree eso. ¿No creen en un diálogo? No. ¿No creen en una conversación? No creen. Ya están decepcionados de tanto intento de diálogo. Bien. ¿La gente que vive en esta ciudad siente que caminando por la calle le puede caer un bombazo en cualquier momento? ¿Tú lo sientes? No, no, no. No, yo no vivo en esta situación, pero habrá gente que sí. No, yo no vivo en esta situación. No, no vivo en esta situación.